Mirando correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a tus sueños. Y sobre la arena fresca la cabeza dibujé, de una pasión imposible que me escribía de santa fe. Fue una noche correntina, de aquellas que no se igualan, estaba la costalera conversando con el agua. Enero estaba hundiendo sobre el río su calor, y junto al perfil querido puse mi vela. Fue un seador, mira que cabeza loca, poner tus ojos en mi yo, que siempre ando de paso. No podré hacerte feliz, olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná. Que sin detener su marcha ves a la playa y se va. Que sin detener su marcha ves a la playa y se va. Mira que cabeza loca, poner tus ojos en mi yo. Ni yo, que siempre ando de paso, no podré hacerte feliz, olvídame, te lo ruego, yo soy como el Paraná. Que sin detener su marcha ves a la playa y se va. Que sin detener su marcha ves a la playa y se va. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.